...muy poco flexible, pero vamos a plantear nuestras ideas. Queremos dar razones y motivos a la gente para que termine de convencerse los que no están convencidos y reafirmen su voluntad de apoyarnos los que ya han optado por nosotros. Queremos hacer un debate de ideas, de propuestas, un debate en el que digamos exactamente para qué queremos llegar al gobierno de Chihuahua. Lamentamos el horario y esperemos que haya muchos medios de difusión que lo difundan, pero estamos listos. En realidad, para ese debate estamos preparados desde hace muchos años, porque ese debate es nuestro conocimiento de Chihuahua, ese debate es nuestro compromiso con Chihuahua. Y ese debate es, en muchos sentidos, nuestro propósito mayor con Chihuahua. Estamos listos desde hace ya buen tiempo.